preparándose partieron Horacio por el centro en la delantera segundo Holy Stick por los palos tercero Constelado, cuarto Masaito Kane, quinto amigo Quiroz sexta ubicación Iron Star en los 1200 cayó en jenete al partir el de Alaric en la última ubicación el Joker curva en los 900, Constelado pasó a la delantera segundo quedó Kane a dos cuerpos tercero Holy Stick cuarto amigo Quiroz quinto Horacio, sexto Iron Star séptimo a cinco cuerpos Gaza Heroico octavo el Guasón, noveno Chao Senna en el décimo hijo del tuto, un décimo Kanazaki duodécimo el Joker, décimo tercero Gluten Free, último Mr. Morris a cinco cuerpos, comienzan a girar la curva Constelado mantiene la delantera, segundo Kane por fuera, en el tercero Holy Stick cuarto Horacio, quinto Masaito ahí donde está el sexto amigo Quiroz van a entrar a tierra derecha Kane al primer lugar con dos cuerpos de ventaja sobre Constelado, tercero por el centro Holy Stick, cuarto Horacio por fuera en el quinto se ubicó Gaza Heroico sexto hijo del tuto, séptimo amigo Quiroz está el Guasón, con Kane mantiene cuatro cuerpos segundo Gaza Heroico tercero Horacio, cuarto hijo del tuto que pasa al tercer lugar, Gaza Heroico comienza a cortar distancia y va pasando fácil al primer lugar ganó Gaza Heroico segundo Kane el tercero hijo del tuto cuarto el Guasón quinto Horacio sexto amigo Quiroz séptimo Holy Stick octavo el Joker noveno Chao Senna en el décimo Gruten Free un décimo Iron Star último lugar en Mr. Morris Constelado y Kanazaki y Kanazaki Preparándose. Partieron. Horacio por el centro en la delantera. Segundo, Holystick por los palos. Tercero, Constelado. Cuarto, Masaito, Kane. Quinto, Amigo Quirós. Sexta ubicación, Iron Star en los 1.200. Cayó en jenete al partir. El de Alaric. En la última ubicación, el Joker. Curva en los 900. Constelado pasó a la delantera. Segundo quedó Kane a dos cuerpos. Tercero, Holystick. Cuarto, Amigo Quirós. Quinto, Horacio. Sexto, Iron Star. Séptimo a cinco cuerpos, Gaza Heroico. Octavo, El Guasón. Noveno, Chao Senna. En el décimo, Hijo del Tutu. Un décimo, Kanazaki. Duodécimo, Joker. Décimo tercero, Gluten Free. Último, Mr. Morris a cinco cuerpos. Comienzan a girar la curva. Constelado mantiene la delantera. Segundo, Kane por fuera. En el tercero, Holystick. Cuarto, Horacio. Quinto, Masaito, Iron Star. Sexto, Amigo Quirós. Van a entrar a tierra derecha. Kane al primer lugar. Con dos cuerpos de ventaja sobre Constelado. Tercero por el centro, Holystick. Cuarto, Horacio por fuera. En el quinto, se ubicó Gaza Heroico. Sexto, Hijo del Tutu. Séptimo, Amigo Quirós. Está el Guasón. Con Kane mantiene cuatro cuerpos. Segundo, Gaza Heroico. Tercero, Horacio. Cuarto, Hijo del Tutu. Que pasa al tercer lugar. Gaza Heroico comienza a cortar distancia. Y va pasando fácil al primer lugar. Ganó Gaza Heroico. Segundo, Kane. El tercero, Hijo del Tutu. Cuarto, Guasón. Quinto, Horacio. Séptimo, Amigo Quirós. Séptimo, Holystick. Octavo, Joker. Noveno, Chao Senna. En el décimo, Gruten Free. Un décimo, Iron Star. Último lugar, Mr. Morris. Constelado. Y Kanazaki. Y Kanazaki. Y Kanazaki. Y Kanazaki.